Gracias. Gracias. ¿Halla? Digo ¿Quien va a ver si tecurme suena? ¿Qué? ¿Invite de tu nada? ¿Qué es lo que te ha pasado? No, no, no. ¿Te ha pasado un proyecto? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Se ha pasado un proyecto? ¿Search por vehículos? No, no 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 Yo, ¿yo un sistema enoambra que no nessas cosas y cosas malas? ¿No? Sí, ¿qué? ¡Tribuy! ¿Estabas? ¡Feliz! ¿Qué estáis? No me he desegre. ¿Está bien? No me he desegre, no me he desegre. No, no me he desegre. ¿De qué es la luna? No me he desegre, me he desegre. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vamos a ir a las plantas? la tana ya much are not a little bit me digressa no 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Aquí está en la safety town ¿Qué es lo que se ha hecho? Bye 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no me voy a tomar! ¡Pero no, la...! ¡Pero ni la manda más típica de inventa! la la nueva de la la a una buena no para el 2 ahora no para seguir por a seguir por a seguir por a seguir dar a dar a dar a dar la un poco de la ¿Qué es el chito chito? ¿Qué es el chito chito? oh no se veve Barolo ¿No está? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué está? ¿El arma? ¿Qué es lo que está haciendo de la mano? Yo lo que está haciendo el número 1 ¿estas que se ha ido? ¿estas que ha ido? ¿es que ha ido? ya está, ya está ya está ¿es que ha ido? ya está ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! Yo no estoy escuchando Mejorito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Dejuss. Ah Te ha estado en el papel de eso. No, no lo he ganado. ¿Vale que hice esto? Vime por ver que yo voy a que fuera. No, ¿se fue el 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 de la 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 la? No fuera el 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 de la la la. Sí. Sí. ¿Qué es el mini? El mini es el mini. El mini es el mini. El mini es el mini. No, 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 no. El mini es el mini. Un plástico error. Vehiene es miro. Un plástico bio. uflihat. Es un migratorio. El mini es el magnífico. Siento la ¡Streu un puertado! ¡Streu un puertado! ¡Poco! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!